A finales de julio, el Parlamento de las Filipinas votó por una amplia mayoría la prórroga definitiva del estado de sitio en la región meridional de Mindanao para todo el año 2017. La estricta medida ya se había decretado en mayo del año pasado después de la fallida incursión en Maragüí, una ciudad de Mindanao considerada el nuevo bastión del Estado Islámico en el sudeste asiático. Uno de los objetivos del ejército filipino era Totoni Isnilon Japilón, el comandante del grupo Abu Sayyaf, la organización yihadista más temida de la región. Por él, los Estados Unidos ofrecen una recompensa de 5 millones de dólares. En su objetivo de tomar Maragüí, Abu Sayyaf decidió aliarse con otro grupo terrorista surgido en 2013, MAUTE. Las dos organizaciones han prometido lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Estado Islámico. A pesar de que parecen destinados a sucumbir en pocas semanas, los yihadistas, que ahora son solo unos centenares contra 7.000 soldados, entre los cuales hay fuerzas especiales entrenadas por los Estados Unidos, no se rinden. Desde el 23 de mayo, cuando comenzó el sitio se han registrado más de 550 muertos, de los cuales 400 son yihadistas. Los desplazados, más de 400.000, se encuentran dispersos en varios centros de acogida por todo Mindanao. Es en las grandes ciudades de Mindanao, como Iligan, donde se percibe más la imposición de la ley marcial. Todas las entradas y salidas de esta ciudad de 322.000 habitantes, que se encuentra a solo unos 40 kilómetros de Maragüí, están vigiladas por puntos de control, en los que se crean filas interminables. En todos los distritos hay carteles con fotografías y nombres de los yihadistas buscados. A las 11 de la noche, en punto, empieza el toque de queda, que dura hasta las 4 de la mañana. we've been ordering to buy a drink, beer. That's why we came outside. We've been asleep then. It's like my uncle is when ba? Ito ba? My uncle ordered me to buy drink, beer. That's why we came outside. We know that when curfew, ours, but my uncle insists to buy drinks. La primera vez que una persona es sorprendida por la calle después del toque de queda, pasa una noche en la cárcel. Debe pagar una multa de 6 dólares y tiene que hacer servicio comunitario durante un día. En caso de reincidir, el castigo es una multa altísima y meses de prisión. Durante más de 20 años, el presidente Rodrigo Duterte fue alcalde de Dabao, ganándose entonces el apodo de The Punisher, como el verdugo de los cómics, por los métodos utilizados contra la delincuencia, que incluso le costaron la acusación de haber utilizado Escuadrones de la Muerte. El propio Duterte se jactó de haber eliminado a casi 2.000 criminales como simple alcalde. Desde que llegó a la presidencia, hace un año, Duterte aplica esos métodos a gran escala en su cruzada personal contra las drogas, hasta ahora con un balance de más de 7.000 víctimas.